Música Música No, ya es tarde Ven jaetal, ahora le voy a traer mi primer Pokémon Música 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 Yo no lo que me sobra, pero una misión más importante para vos ¿Quién? Ser presidente Y este Pokémon te va a ayudar a cumplir tus misiones El único que me sobraba Acepto Mira, Alecano Desafío a una batalla Pokémon por el Centro de Estudiantes Si yo gano, yo soy el presidente Si vos ganás, yo soy tu vicepresidente ¡Acepto tu desafío, Ignacio! ¿Estás preparado, Willem? ¡Willem! ¡Yo te elijo! ¡Wheeloo! ¡Yo te elijo! ¡Wheeloo! ¡Banley! ¡Usa tormenta de arena! ¡Banley! ¡Demparte socos! ¡Wheeloo! ¡Aprende! ¡No lo dejamos! ¡Wheeloo! ¡Usa churro de agua! ¡Wheeloo! ¡Usa churro de agua! ¡No! ¡Está Andri! ¡Me ganaste! ¡Ahora voy a ser tu vicepresidente! ¡Una luz brillando en los cruz! ¡Valentina! Estoy acá porque quiero que seas mi apoderada! ¡Si me ganas en una batalla Pokémon, acepto ser tu apoderada! ¡Bandi! ¡Ataca! Dale, yo te elijo Pandy, usa Pandy Sur Pacheli, yo te elijo Pacheli, Pacheli Aprenda y pa' el plano Pacheli, usa y pa' el plano Pacheli, apoderada A partir de ahora vamos a trabajar juntos Pacheli, usa y pa' el plano Pacheli, usa y pa' el plano Bueno, vamos a llevarla a Erika Erika, vení conmigo Yo te ayudo Tranquila Venga a mi Vamos Pacheli, quédate Pacheli, aparece Pacheli, usa y pa' el plano Pacheli, usa y pa' el plano Pacheli, usa y pa' el plano ¡Oh! ¡Májica! ¡A mí te ha crecido un papel! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¡Ey! ¡Me está atinando un bar! Te voy a enseñar como esto. ¡Agarrá! Pero espera, antes. Todo es psicológico. Tienes que tirar con el corazón. ¿Quién es el mayor yolo del básquet? Sergio López. Sergio López. Bueno, pensá en él y ya se va a meter. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Te fue? ¿Qué pasó? Los perros se pasan robando bolígrafo Yo te tengo la solución ¡Oh wow! ¡Manuchoso! Ay yo demasiado quiero saber bailar Porque es tan difícil Joaquín, ¿qué te pasa Joaquín? Quiero aprender a bailar ¿No sabes bailar? No Tengo la solución para vos, tranquilo ¿Qué es eso? Mi gente se llama ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa, Gina? Han pasado 84 años que estoy intentando arreglar este foco Ayúdame, amigo Tranquilo Muchísimas gracias, amigo Misión cumplida Hacemos un buen equipo Estamos listos para hacer un 2018 increíble ¿Qué es lo que pasa, Gina? ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa, Gina?